Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Martín. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Bien, gracias a Dios, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios aquí ya, esperándolos para que podamos iniciar. Qué bueno. A un día, ¿verdad? Sí. De finalizar. Ya casi, ya casi. Ya casi, casi. Pero ahí vamos. Qué bueno. Vamos a ver quiénes más se han conectado ya. Buenas noches, Martín. Martín, Martín. Buenas noches a todos. Buenas noches, Tito. 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 Tito, así le dicen los nietos al abuelo. Tito. Como ya ve que uno es chiquito, resume palabras. Entonces, por decir abuelito, le decían Tito. Le dicen. Entonces, así le quedó al Tito. Así que. Vamos a ver quiénes más han llegado. Solo siete. Buenas noches, Griselda. Vamos a ver. Si se conectan unos dos más y empezamos. No está. No hay reproducción. No hay dónde está. Está diferente. No hay dónde está. Bien, empecemos y que se vayan incorporando los compañeros. Buenas noches, Verónica. Bienvenida. ¿Qué más? ¿Qué más? Perdón. Ok, Griselda, con mucho cuidado. Oye. Marcos Chin. Bueno. Ok, sesión 15, penúltima sesión, ¿verdad? Hola, nuestra agenda de hoy. Saludo, bienvenida, presentación del contenido, desarrollo de la sesión y el cierre. Hoy vamos a conocer una herramienta o un comando que es formulario. Este, ¿qué es? Y sus tipos de formulario. Y también las modificaciones en la tabla lo vamos a repasar. Algo que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Insertar filas y columnas, eliminar filas y columnas, fila de totales y segmentación de datos. Esa última parte la amplía ayer porque la parte de los formularios lleva un poquito de tiempo. Ok, para que los conozcamos bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos y utilizar los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Esas dos partes. La herramienta formularios se utiliza para hacer más fácil el ingreso de registros a una base de datos. También es un método que permite ingresar datos a las hojas de cálculo. Ayudan a evitar errores en la captura de información. Si ven la imagen, el formulario se encuentra en la barra de acceso directo. Pero ustedes no lo tienen. ¿Por qué? Porque ese hay que agregarlo, ese está oculto. Si hemos visto todas las cintas de opciones, vemos que en ninguna aparece la palabra formulario, a excepción en la ficha programador o desarrollador, pero no es eso lo que vamos a ocupar. ¿Ok? ¿Cómo crear el formulario? Primero agregamos a la barra de acceso rápido el comando formulario, siguiendo los pasos. Clic en archivo, opciones, barra de acceso rápido, busca el comando y clic en agregar, aceptar y aceptar. Luego, creamos una tabla con sus encabezados por medio del comando dar formato como tabla. Hay tres tipos de formularios. Los formularios de datos que muestran la información de una sola fila de la tabla y esta se puede hacer la edición de información e incluso crear un nuevo registro para la tabla. Las hojas de cálculo con controles de formularios y controles ActiveX permiten introducir información y ver los datos en una misma cuadrícula mediante una lista para facilitar la selección de elementos. Esa es muy parecida a la validación de datos, donde nosotros creamos listas desplegables y así se va llenando la información. Y los formularios de usuarios de Visual Basic son cuadros de diálogo que se implementan para solicitar información al usuario y son conocidos como el User Form y son creados desde el editor de Visual Basic y administrados desde el código Visual Basic. ¿Cómo creamos un formulario de datos? Bueno, esta parte ya la habíamos leído, pero es de esta forma. Después de agregar el comando a la barra de acceso, este se puede ocupar con una tabla que ya está creada o crear una tabla desde cero y en este también podemos incluir fórmulas, formatos también para que cuando agreguemos la información en nuestro formulario quede ya con formato definido en la hoja de cálculo. ¿Ok? Vamos a la práctica de formularios. Abramos un archivo nuevo. Archivo nuevo. ¿Ok? Cuando ya lo tengan me indican. Ya está. Muy bien. Entonces, lo primero es ficha archivo. Opciones. Barra de herramientas de acceso rápido. Llegué hasta ese punto, por favor. Esto ya lo hemos aprendido a hacer. Agregar comandos. Pero lo estamos reforzando. Ya llegamos hasta acá. Muy bien. Entonces, vamos a venir aquí donde dice comandos más utilizados. Le vamos a marcar la opción que diga todos los comandos. Todos los comandos. ¿Ok? Ahora, están en orden alfabético. Así que busque la letra F. Y ahí busque formulario. Ya lo tiene. Cuando lo encuentre. No me aparece. Tiene que aparecerle. Cambia aquí donde dice todos los comandos. Si no le cambia a todos los comandos, entonces si no le va a aparecer. ¿Ok? Y cuando ya lo encuentre, le da clic acá en agregar para que le aparezca de este lado. y si no le aparece, compártame pantalla y lo buscamos juntos. A mí me dice que ya lo tengo porque de la vez pasada lo agregamos. Ah, bueno, sí, ya está. Ahí estamos. A ver si lo vamos a ocupar. Aceptar. Está bien, entonces. Vamos a hacer primero el que está de ejemplo en la presentación. Si ya lo tenemos. Listo. Yo por si alguien no lo tenía. Pero si ya está, ya está. Ahora, lo primero es crear nuestra tabla. La vamos a crear en formato como tabla, lo que estuvimos viendo. Vamos a ocupar dos, cuatro, seis, siete columnas. Mire. Siete columnas, dos filas. Siete columnas, dos filas. Le vamos a dar clic en dar formato como tabla. Vamos a escoger esto, por ejemplo. Blanco estilo de tabla claro, once. Sí. Blanco estilo de tabla claro, once. Sí, tiene encabezado nuestra tabla. Ok. Aceptar. Quitémosle los filtros. Ahora. En la columna A, vamos a poner referencia en la B tipo operación departamento superficie precio de venta y vendedor. Pero esto no lo habíamos. La vez que agregamos el comando, solo lo agregamos, ¿verdad? No lo ocupamos. Ya le voy a hacer zoom. Se alcanza a ver ahí. Sí. Sí lo vemos. Ok. Cuando ya lo tengan listo, me indican. muy bien. Muy bien. Muy bien. vamos a sacar el precio de venta. Vamos a agregar una columna, perdón. Insertar. Y a esta la vamos a poner total. agregue una columna donde aparezca el total. Agregue una columna donde aparezca el total. y ahora tahu. y a esta la vamos a poner la columna y a esta y a esta Bueno, vamos a hacer algo aquí, vamos a rellenar, por ejemplo, referencia R0001, ¿ok? Ok, tipo, casa, vamos a llenar el primero, operación, alquiler, departamento de la libertad, superficie 291, y el precio de venta, la vamos a poner 21,339. Estas tres, la EFG, llevarán un formato de contabilidad y el total lo vamos a obtener, perdón, aquí vamos a cambiarla, vamos a poner precio por M cuadrado. Recuerda cómo poner este número al cuadrado y así, entonces el precio por M cuadrado es igual a el precio de venta entre la superficie. Sí, y en vendedor me voy a poner yo ahorita, después vamos a cambiar. Licenciada, perdone, fíjese que aquí está lloviendo y no lo logré escuchar. ¿Cómo sacó esos 21,000? Eso se escribieron. El precio, el precio por M cuadrado es el que va a operar y es el precio de venta entre la superficie. Ah, ok, gracias. Perdón, licenciada. Fíjese que no recuerdo cómo hacer el 2 chiquito, lo olvidé. Esa tiene que ocupar el comando que lo agregamos a la barra de acceso rápido. Sí, ahí está el X cuadrado. Pero sombré primero el 2 y después lo ocupa. Sí, ya está, gracias. Listo. No, 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 no. Ojo es el X cuadrado. No, no, no. Es tan fácil. Gracias. 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 Quiero ver. No me parece. De acuerdo, Ceci. A ver. Osiris. Aquí agregó este botón. Ah, bueno. Entonces la otra forma es acá, ¿verdad? Lo selecciona y nos venimos aquí donde dice fuente y damos clic aquí. Para que le aparezca este cuadro. Sí. Ya tiene este cuadro. Tiene que marcar aquí este que dice super índice. ¿Lo tiene? Sí, lo puso, pero se me pusieron pequeñas las letras. Es que tenía que seleccionar solo el número dos. Mire la pantalla. Solo está marcado el dos. Dele deshacer y hágalo de nuevo. Bueno. Entiendo, Blanca. Entiendo. Entiendo. Bueno. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, pero igual aquí ya viene la tormenta también. Ok. Bien. ¿Lo hizo Osiris? Sí lo hice, pero me seguía pareciendo igual. Bueno, tiene opción compartirme pantalla o mandarme una captura, pero... ...para poderle ayudar, porque ahorita trato de imaginarme lo que tienen, pero se me hace un poco difícil. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va a compartir la pantalla. Sí, perdón, casi no lo escucho. Va, espéreme, espéreme. Ahorita llego para allá. Voy a dejar yo de compartir. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Ahorita la pongo para verlo. Vaya. Quiero ver. Muévalo hacia la celda G1, que es con la que estamos trabajando. Va, dele deshacer, control Z. O en la flechita de deshacer. Hoy todo se me borró. No, ahí lo tiene. Bueno, yo lo estoy viendo, no sé. Ahí es donde le digo que las letras me aparecen pequeñas. Sí, por eso. Dele clic en deshacer. Vamos a deshacer la acción que habíamos hecho. Vaya. Ahora, entre ahí a la H1. Dele doble clic. Vaya. La parte de la T. Escriba el 2. Ahora solo sombré el número 2. No, a ver. Dele cancelar, por favor. Dele cancelar. Debe seleccionar solo el numerito 2. Ahora sí. Vamos de nuevo a fuente. Fuente, fuente. Ahora busque super. Ok. Dele aceptar. Ahí está, mire. Ya, gracias. Listo. Ya, gracias. Perfecto. Voy de nuevo. Bien. Los demás. Ya lo tenemos. Silencio. Sí. Sí. Ok. Vamos a. Déjame un segundo. Solo quiero ver algo. Quiero ver si puedo hacer algo acá. Contra. 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 Este. Dos. No me va a funcionar así. Bien. Vamos a tener que hacer. un pequeño cambio. Porque necesito. Que Excel automáticamente nos genere un correlativo. Para que no tengamos. Es que estar escribiendo. El número. Ok. Pero como que no quiere funcionar. Vamos a ver. Sí. 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 Bien. Ya. Le vamos a. Poner acá. En este. Formulario. Ya tenemos el primer dato. ¿Verdad? Ahorita lo vamos a hacer nosotros. Correlativo. Después ya vamos a ver de qué manera lo hacemos. Que él lo vaya agregando. Ok. Damos clic acá. Formulario. Y entonces. Nos aparece. El formulario. El formulario con los datos que nosotros hemos ingresado. Y si observamos. El. Precio por metro cuadrado. Está. Deshabilitado. Y nos da ya. El resultado. Es correcto. O alguien. Le da diferente. Es correcto. Sí. Está bien. Ok. Entonces. Si nosotros queremos agregar uno nuevo. Le damos clic acá. En nuevo. Y escribamos ahorita nosotros el correlativo. R. Tres ceros. Un dos. El tipo. Ahora será. Un parqueo. No. Le vamos a poner oficina. Oficina. También está en alquiler. Alquiler. El departamento será en San Salvador. Después corregimos superficie porque no es moneda. ¿Verdad? Es número. En la superficie le vamos a poner 200. Y el precio de venta le vamos a poner 55 mil 890. Y el vendedor hoy va a ser paquito. Ok. Esos son los datos que debe agregar para el nuevo registro. ¿Verdad? Lo tiene. Cuando ya esté. Le va a dar clic en nuevo. Y ya le agregó el otro. Yo le di enter y me lo agregó licenciada. Sí. No hay problema. No hay ningún problema. Licenciada a mí me lo agregó. Pero donde están las numeraciones de los símbolos no me apareció el signo de dólar. Y le puso a usted el formato. Porque este formato nosotros se lo hemos puesto. Ah, entonces. Pero veo que a usted le apareció. Ajá. Sí, ahí me equivoqué. Ahí es número. Ah, ok. Los otros dos sí son moneda. Ok. Contabilidad. Contabilidad. Gracias. Listo. Quiero ver si puedo hacer algo aquí. In one. Erra. Seguro. Uno. Sí. Sí, el que está ahí yo lo agregue. Los formatos se los hemos agregado. Manualmente. 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 Bien, agregue un registro más. Bien, agregue. Si alguien le da problema, dígame. Si alguien le da problema, dígame. Bien, ahorita lo hacemos manualmente. Quiero ver el formulario, ¿verdad? Nuevo y hoy es R003. Tipo, edificio, operación, venta, departamento en San Salvador, superficie 350 y acá le vamos a poner 625.000. Bien, vendedor, rosario, nuevo. Perdón, licencia, yo hice una así a mi manera, no hay problema. No, no, porque yo les dije que lo agregaran. Ah, ok. Bien, vamos a hacer algo. Le vamos a quitar el diseño como tabla a esta para ver si nos funciona el correlativo que le vamos a crear ahorita. Ok, así que ya estamos listos. Borramos lo que habíamos hecho. No, 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 yo por estar viendo otra cosa me... Se me borró, pero ahorita lo regreso. Bien, vamos a quitarle el formato como tabla. ¿Cómo se hace eso? Mire, acá en diseño de tabla... Estoy muy cerca hoy. Ok, en diseño de tabla venimos acá donde dice convertir en rango. Convertir en rango. Cuando le dé clic acá dice desea convertir la tabla en un rango normal, le vamos a decir que sí. Ok. Tenemos acá nuestra tabla y el formulario, mire si nos funciona. Ok. No es que porque le quité la tabla no me va a funcionar. Que vamos a tratar de hacer algo primero. Voy a hacer un poco más amplia esta columna porque si no, no vamos a ver la fórmula. Por ejemplo, si yo le pongo acá igual contará. Ahora, le voy a marcar la B2, le pongo dos puntos y vuelvo a marcar. Se marca la B2, automáticamente cierro. Mire, al primer valor lo voy a anclar, solo el primero. Enter. Dice uno. Si yo copio la función, mire, me va dando el correlativo. Verifique la función, por favor. Ahí está en pantalla ahorita. Me indica, por favor, si le funcionó o si no le funcionó. Bien. Bien. Gracias. ¿Le funcionó, no le funcionó? ¿Qué pasó? Veamos. Sí, muy bien, Martín. ¿Le funcionó? ¿Le funcionó? En este registro. Ok, entonces, entremos a la celda A2, donde tenemos la fórmula. Y aquí le vamos a hacer así, mire, comillas, R000, cierra comillas y ponela ahí. Ya lo tiene. Sí, le repite uno porque no tiene nada en la celda de al lado. Sí, no escribió texto. Y los demás, si tenemos texto, por eso le da correlativo. Escriba la información en el resto de las celdas y ya le va a funcionar. Bien, lo tiene así. Agregue texto. Recuerde que no tenemos las celdas vacías. Hemos agregado información. Muy bien, Carla. Osiris, hicimos la corrección. Bien, cuando haya hecho estos cambios. copia la función para que le complemente. Entonces, cuando usted le da otra vez acá, nuevo, mire, la referencia ya no la escribimos nosotros. Entonces, podemos poner de nuevo un tipo casa en venta, departamento de la libertad, la superficie 587 metros cuadrados y el precio es de 785 mil. El vendedor va a ser como es de la libertad, soy yo de nuevo y le damos nuevo. Mire, ya le da automáticamente el correlativo. ¿Le funcionó, Joel? Y ya le incluye el número de complemento. Ok. Puede ser otro, otro el valor que usted le ponga acá. Puede ser solamente el R referencia, nada más. Solo R1. O solamente con un 0. Ahí usted lo puede ir modificando. Ah, ya ve, pues ya ve. Algo aprendí hoy. Bien. Y acá, ¿verdad? Con el formulario. Es que nosotros podemos ir agregando. Vamos a tener otra oficina en alquiler. Alquiler, pero ahora va a ser en San Miguel, siempre de 291, pero su precio va a bajar a 19,525. Y vamos a tener un vendedor que se llama. ¿Cómo le ponemos? José. José. Ok. Nuevo. Y ahí vamos. Mire. Correlativo. Entonces, ahora puede buscar el anterior. Puede buscar el siguiente. Y listo. Los... Ven, vend tangible. Angelo. Si no es la nada de que lo gale. El identity. Eh? Eh? Gracias. ¿A alguien no le funcionó? Y entonces, ¿está o no está? ¿Nos funcionó o no nos funcionó? ¿Ya unos me dijeron que sí y los demás? Sí, estamos bien. Ok, muy bien, Tito. Señoritas. Sí, ya me funcionó. Perfecto. No funcionaba, licenciada, pero ya lo solventé. Ah, ¿pudo solventar? Sí. Ah, vaya, qué chivo. Así está bien, entonces. Yo no saqué a nadie y se me sacó, licenciada. Yo no he sacado a nadie. Vamos a ver quién dice que lo sacamos. Ahí en el Whatsapp. Muy bien. Y como no sé quién habla, quién... Lo sacó o la sacó yo aquí no. En Whatsapp, como no tengo todos los números registrados, cuando ustedes me escriben, no sé quién me escribe. A menos que así como Katia, que tiene su nombre en el dispositivo, puede identificarla, pero caso contrario, se me hace bien difícil. Ok. Bien. Entonces, estando en la tabla, recordemos que tenemos la opción de insertar... Si yo quiero acá, control más, agrego una fila, control menos, quito. Bien, espero que acá ya lo tengamos. Les voy a compartir la teoría que quedó pendiente del día de ayer, donde vimos la opción de insertar filas. Entonces, acá en este caso, nosotros podemos mover hacia abajo el control de la esquina inferior derecha de la tabla, cuando ya le hemos dado el formato como tabla y automáticamente lo agrega. ¿Cierto? Podemos insertar directamente en las celdas por debajo de la tabla y esta opción funciona automáticamente. Podemos seleccionar la celda inferior derecha de la tabla y pulsar la tecla tabular, algo que estuvimos practicando el día de ayer. Hacer clic derecho sobre cualquier celda y la opción insertar. Y las filas, cuando estamos al finalizar de la tabla, la agregas abajo, pero si estamos a medio camino, todas las filas se agregan en la parte superior. Y las columnas, ¿a qué lado les mencioné que se agregaban? Izquierda o derecha. Derecha, si no estoy mal. No, a la izquierda. A la izquierda las agrega. Siempre que usted le da insertar columna, la agrega a la izquierda. Así como cuando le damos insertar fila, la agrega arriba. ¿Ok? Y para eliminar las filas y columnas, tenemos la opción del clic derecho y eliminar. Y ahí nos pregunta si es fila o si es columna. Y también, como lo hemos estado probando ahorita, el control más, control menos, siempre y cuando tengamos seleccionado si es la fila o si es la columna. Si no hemos seleccionado nada, Excel nos va a preguntar qué es. ¿Es una fila o una columna la que quiere agregar? Entonces, ahí ya nosotros tenemos que poner de nuestra parte y decirla. La fila de totales que estuvimos agregando en las tablas que trabajamos ayer, recordando un poco que esa nos muestra ya sea un total, un promedio y entre otras opciones, el valor más alto, el valor más bajo de la columna donde estamos trabajando. ¿Ok? Eso es uno. Y por otra parte, también vimos la segmentación de datos, que es la que nos proporciona los botones en los que podemos hacer clic para filtrar tablas de forma rápida. Y también indica el estado del filtro actual. Los pasos para agregarlas ya habíamos trabajado ayer. Nos ubicamos en la tabla. Eso siempre es primordial. Y luego de eso, en la pestaña diseño de tabla, le dimos clic en selección, segmentación de datos. Y en el cuadro de diálogo, activamos las casillas de los campos que quisiéramos. ¿Ok? Y esto, la segmentación lo que facilita es la comprensión de lo que se muestra exactamente en el momento preciso que hacemos el filtro. Se crea una segmentación para cada campo que hayas seleccionado. Y si vemos todos los campos, o sea, todas las columnas de la tabla se muestran como segmentación. Y el nombre de la segmentación es el encabezado de la columna. ¿Sí? Y ojo, la segmentación se puede ocupar únicamente cuando nuestra tabla tiene formato como tabla. En este caso, no tengo esa opción. Vamos a copiar esta tablita. Llevémosla a la hoja 2. ¿Sí? Y convirtámosla en un formato como tabla. ¿Tiene encabezado? Sí. ¿Ok? Acá estamos. Aquí sí tengo la segmentación. Si yo le marco departamento, acá están los tres departamentos con los que cuento en esta tabla. Si usted tiene otro departamento, pues le va a aparecer acá el otro departamento y no hay ningún problema. ¿Ok? Ya hicimos esta parte de copiar la tabla, pasarla a la hoja 2 y convertirla en formato como tabla. Si no, hagámoslo ahorita. Y si tiene dudas, pregunte, ¿verdad? Ya lo copié. Muy bien. Hay que darle el formato como tabla. Dar formato como tabla. Sí, ya, ya lo oí. Agreguémosle la segmentación por departamento. Ok. Acá. Entonces yo le doy la libertad. San Salvador. San Miguel. Pruébelo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Alguien no le funcionó? Ya lo tenemos listo. ¿Sí? Entonces vemos que el formulario funciona en una tabla normal donde no tenemos las opciones de segmentación, filtros ni nada. Que es como que prácticamente nosotros la hiciéramos de cero. Y tenemos la otra que tiene el diseño de tabla. Donde tenemos las opciones de los botones de filtros, filas con bandas, fila de encabezado. Y les comentaba, o recordemos, la parte de la fila de totales. Dele clic. En la última, como yo tengo texto, lo que me muestra es cuenta. Un recuento. O sea, cuántos registros tengo yo arriba. Pero aquí le podemos decir ninguno para que quede vacía. Y, por ejemplo, en el precio de venta, le podemos decir promedio al igual que el precio por metro cuadrado. Miren. Y recordemos que al ir marcando un filtro, estos valores se modifican. Ya lo probamos. Bien. Bien. Para terminar, ponga su nombre aquí abajo. Y me manda la captura de pantalla. Ok. Donde se vea la tabla creada y la segmentación. Me doy a entender. La segmentación no me sale a mí, licenciada. Pero le dio el formato como tabla. Sí. A ver, quiero ver. O será la versión de su Excel. No sé. ¿Me puede compartir pantalla? Sí, ahorita. Va, dejo yo de compartir. Uy, salgo completita. Ahí está. Espérame, ahorita voy, ahorita, ahorita. Ah, pero espérame, que hasta ya no me llega. Vaya. Quiero ver. Mueva hacia la derecha la cámara. Su otra derecha. Bien. Dele clic a la tabla. A toda. Un clic en cualquier parte de la tabla. No se preocupe. Vale, ya. Vaya. Ahora regrese. A. A la tabla, vean. Ajá. Ahí está. Insertar segmentación. Marque ahí departamento. Dele aceptar. Vaya. Ahí está. Ahora dele clic a San Miguel, por ejemplo. Ahí está. Sí, gracias, licenciada. Bueno. Voy con mi pantallita. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Hoy estamos ready. Hola, licenciada. Solo ayúdeme y recuérdeme cómo saco los totales. Tienen que venirse. Pero estamos siempre con el formato como tabla, ¿verdad? En diseño de tabla, ahí dice fila de totales. Primero. Ese es el primer paso. Cuando usted ya lo marca, aquí le carga primero, pero en este caso le dice recuento y le da un número. ¿Sí? Eso es lo que le ha parecido primero, Kari. No, gracias. Acá. No vea esto de al lado. Solo en este, concéntrese ahorita. Ok. Déjame que aquí tengo la... Sí me apareció cuatro, porque yo tengo cuatro. Porque tiene cuatro. Ok. Aquí, póngale ninguno, porque no necesitamos saber cuántas ventas hicieron. Ok. Pero acá en la G, va a venir y va a marcar promedio. Ok. Igual en la de al lado, promedio. 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 Listo. Y eso está. Ok. Ya, gracias. Bueno. Bien. Guardé el archivo como práctica. Sesión 10 y... Perdón. Sesión 15. 10 y 15. Prácticas. Y esta es la 15. Ok. Guarda. Mañana vemos gráficos estadísticos. Y es nuestro último tema. Ok. Así que, los invito a que entremos. Mañana sí les voy a compartir archivo. Para que vayamos avanzando. Porque créanme que la última jornada se hace bien corta. Así que, pero si usted tiene más tiempo y nos quedamos. Mentira. Así que, los espero mañana. Igual, espero que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Algo diferente. Ya, por ejemplo. ¿Qué se me hizo este muchacho? Yo conecto Joel. ¿Está? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo vi. Él aprendió. No conocía el truquito. Con la función contará. Pero, la función concatenar. Se puede trabajar como función. O se puede ocupar la i. Que está en el número 6. Que la ocupamos hoy. Eso, en el intermedio. Se ve un poquito más a conciencia. Ok. De acuerdo, Ceci. Un gusto. Cecilia. No hay más. Pasemos feliz noche. Y nos vemos mañana. Recuerde, mañana última sesión. Y recuerde, porfa, entrar a la plataforma. A contestar los exámenes cortos. Ok. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, gracias. Igual, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jenny. Yo voy a dejar de compartir. Y nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.